El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión, la mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Jesús, buenos días y buenos días a toda tu audiencia. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, maestra. Buenos días, muy bien. Gracias. Un saludo a quienes nos escuchan. Pues esta mañana amanecimos con la noticia de que anoche Rosario Robles se ofrece como testigo colaborador en el caso de la estafa maestra. Pues al paso que vamos todos son testigos colaboradores, ¿no? Sí, más testigos que detenidos, ¿no? O sea, a ver, es testigo, Milo Cebadúa se ofreció como testigo de colaborador para señalar. Se le rafó a la… Pero empezó Lozoya, ¿no? Sí, bueno, empezamos con Lozoya. No, este Duarte, Duarte fue el primero. Duarte va a estar… Javier Duarte. Javidú. Javier Duarte es el de Veracruz. Sí, Javidú. Es cierto, testigo colaborador. Sí, fue el de Veracruz. Y le seguí los años, etcétera, etcétera, y luego por haber declarado la mitad y luego como buen comportamiento tanto y como ya llegan a dos años. Yo creo que para el año que entra… Pero la estructura va encrechendo, pues. Sí, o sea. O sea, la estructura va subiendo. O sea, ya una secretaria para presuntamente denunciar a otro secretario. Para poner a Luis de Garay. Habrá que ver si Luis de Garay se declara testigo protegido, colaborador para denunciar a Peña, ¿no? Y luego Peña, ¿quién va a poner a denunciar? Bueno, ahí está el detalle. No, fíjate que… A Carlos Salinas. Va a terminar esto con Carlos Salinas o algo así. Enrique Peña, testigo colaborador para denunciar a la mafia del poder. Sí, pero fíjense el grado que hemos llegado. Es que ya está denunciando a la mafia del poder. Yo, fíjate, he seguido este, que sé la imitación del modelo… Pero parece chiste esto. A eso voy. Lo hemos agarrado como chacota, pues, ¿no? A este grado. No, pero no se ha analizado con la profundidad. Como mucho agarramos mucha cosa de chacota. Aquí estamos acostumbrados a que el proceso, etcétera, etcétera. Y recuerden que en un estado de derecho fallido, no fallido, deficitario, esto era un chiste. Eso sí, era un chiste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corrupción no era delito grave, porque además toda o buena parte, no hay que hablar en términos absolutos de la estructura del poder judicial, estaba al servicio del poder. Entonces, no había un estado de derecho. La legislación, inclusive, estaba diseñada así, de tal manera para que la corrupción se deslizara como mantequilla. Luego, entonces, entraban peces gordos cuando ya no le servían al sistema. Cuando al vestar ya no le sirvió al sistema, la metieron y luego salió después de los cinco años. Entonces, ese es el mecanismo. Pero un verdadero que todavía le sigue sirviendo al sistema, no entra. Y cuando llega de entrada, de todos modos, por ese diseño institucional y por un estado de derecho deficitario, pues salen en dos años y salen feliz de la vida que lo tuvimos. Entonces, ahora, testigo colaborador, en este sentido, es práctico, es el pragmatismo de Estados Unidos. ¿Para qué voy a invertir tanto tiempo en esto? Para que caiga uno. Mejor así, aprieto las tuercas y sale toda la cloaca. Los locales, si irán a coger esta figura, los de la estafa maestra local, porque Emilio Cebadúa da santo y seña del dinero que se trianguló a través de Telemax en la estafa maestra. De Emilio Cebadúa, en la declaración que hace la Fiscalía General de República, dice que a través del sistema quintanarroense de televisión y a través de Televisora de Hermosillo, se triangularon recursos de Sedatu que pararon en las campañas priistas del Estado de México y que favorecieron también para la pre-campaña presidencial fallida de Miguel Ángel Osorio Chong. Y Emilio Cebadúa dice, esos contratos de Telemax, para eso sirvieron. O sea, ¿tú te refieres si Daniel Hidalgo, por ejemplo, se acogería a esa figura? Pues sí, porque no creo que se haya mandado solo, ¿no? No, por supuesto, no creo que se haya mandado solo. Yo creo que mínimamente debe estarlo analizando con sus abogados, ¿no? Sí. Sí, por supuesto que sí. De hecho, ya salió el óxido y comisos, también salió. Es una figura y, bueno, la maestra es abogada, yo no soy abogado, pero entiendo que el caso de Rosario Robles, por ejemplo, lo que ha trascendido es que, por lo que declaró su abogado, es que el asunto es amortiguar un poco la pena, pues no, en cuanto al tiempo que duran en prisión. Sí, ambos se benefician. Por supuesto que se convierte dentro de todos los males en una figura atractiva. Pues es que le dijeron a Rosario Robles que hasta 40 años de cárcel por debajo se ha organizado, dijo, pues vale más que ponga vida de haray, ¿no? No, así es. No, sí. Sí. Pero fíjate, no me dejaste terminar en esta lógica que estaba hablando de la figura. Se beneficia a estas personas, ¿sí? Pues disminuirles, ¿verdad? Se beneficia el Estado en términos de ese proceso y lo que a mí me parece más, más, más interesante y de beneficio, la socialización que se está haciendo de esto, porque personas que más o menos hemos estado metidas ahí en la cosa pública, sabíamos cómo estaba el wiri, ¿verdad? Pero no en la magnitud en la que estaba. Ahora imagínate un ciudadano de a pie. No se imagina que un funcionario, inclusive menor, ya no te digo de los miles y miles de millones de pesos se lleve a la vuelta. Y eso sí causa conciencia. Mira, allí el sábado tuve oportunidad de dar una conferencia y eran personas mayores que nada tenían que ver, eran médicos. Y la verdad, la indignación de los médicos, yo no, ya jubilados, pues cuando le empecé a dar datos y cuando le empecé a decir. Y con mis alumnos siempre que doy la clase hago un análisis comparativo. Esto sucedió acá, pónganlo en este momento, para lo pasado y lo presente moverlo y que les quede bien claro. Generar conciencia de que el Estado no es un botín y que el poder político debe entenderse como una oportunidad de servir, no la oportunidad de robar. Entonces yo creo que lleva un mensaje bien, además de ahorrarse tiempos y recursos en estas cosas. Sí, bueno, y el otro tema es que ya México ya superó el millón de casos de COVID-19, un millón cuarenta, nueve mil trescientos cincuenta y ocho oficiales. Porque hay que recordar que México no es uno de los países que se ha caracterizado por hacer pruebas masivas de COVID-19. Así que puede ser esta cifra mucho más grande que la que oficialmente se está dando, la que sí es definitiva, la de fallecimientos. Ahí van ciento un mil novecientos veintiséis muertos por COVID-19 y destaca a México como de los países con mayor tasa de letalidad en el mundo. Y también México como el mayor, como de los mayores países con casos de COVID-19. Y esto parece no, no terminar, no acabar. ¿Está fracasando la estrategia del gobierno o si es que hubo alguna estrategia, Jesús? Y es que ha dado tumbos la estrategia del gobierno, Juan Carlos, yo creo. Y no es solamente la estrategia del gobierno, también es la irresponsabilidad o la poca responsabilidad ciudadana. Yo creo que hay que separar el análisis en las dos vertientes. La estrategia del gobierno desde un principio, por alguna extraña razón, cuando toda la experiencia internacional dictaba lo contrario, por alguna extraña razón México fue el país, estaba entre los países de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que menos pruebas practicaba, que menos testeos realizaba. Era de la octava, el último o el penúltimo en la fila cuando empieza la pandemia, por ahí en marzo, abril, mayo incluso. ¿Qué han hecho otras naciones para más o menos darle la vuelta a la gestión de la pandemia? Han realizado varias acciones, a mí me llaman la atención tres. Pruebas, rastreos y aislamientos, cosa que en México al principio no se hizo. Se exploró la idea del método Sentinela, pero que a la vuelta del tiempo prácticamente le dieron una patada, si me permites la figura metafórica, y ya no volvimos a saber nada del famoso método Sentinela. Hay un error de inicio de la gestión de la pandemia, creo yo, por parte del gobierno, por la falta de pruebas, por la falta de rastreos y por los consecuentes aislamientos. Entonces, tumbos, el uso del cubrebocas, fue una discusión tremenda al inicio para desestimar el uso del cubrebocas. Ya no me quiero ir a la fuerza moral del presidente, porque ya me parece algo prácticamente irrisorio eso, ¿no? Pero hay otro tumbo ahí con el uso del cubrebocas. Ya está también la experiencia científica internacional. Está demostradísimo que el uso del cubrebocas es un factor indispensable para evitar o para prevenir también los contagios. Siento que México ha ido a contrapelo de la experiencia internacional. Veía, por ejemplo, así de boté pronto un dato, Argentina también tiene más de un millón de contagios. Pero ¿sabes cuántos muertos tiene? Tiene 37 mil muertos. México trae más del millón de contagios y traemos más de 100 mil muertos. Si esos números no nos dicen algo, estamos amolados. Ahora, revisas una encuesta de reforma que aparece hoy, donde más del 50% de los mexicanos decimos que vivimos sin temor al coronavirus. Entonces, ya hay otro problema también de conciencia social. Y a ti te han estado alertando epidemiólogos, alergólogos a lo largo de los últimos días de todo lo que se nos viene encima con el relajamiento, con la gente con un poquito más de dinero, con las fiestas sociales. O sea, si no ponemos atención en este momento, viendo las cifras como están, híjole, nos esperan días complicados. Dice Hugo López-Gatell que para marzo, si no se toman medidas sanitarias en los estados, en los municipios, habrá 150 mil muertos. El mismo Hugo López-Gatell decía que serían solo 6 mil muertos en México al principio de la pandemia. Después se dijo… Después, cifra fatal de 60 mil. 60 mil, van más de 100 mil. O sea, si Hugo López-Gatell dice que se darán en marzo 150 mil, seguramente van a ser 200 mil. Entre los escenarios que plantea la Universidad Joe Hopkins también habla de 152 mil muertos para marzo, efectivamente. Para marzo. Ahora, esas son las cifras oficiales, ¿no? Ya no hablemos de los subregistros o de aquellos que fallecieron precisamente, que no supimos por qué murieron y por la falta de pruebas. Sí, el Partido de Acción Nacional ha denunciado ante la Fiscalía General de la República a Hugo López-Gatell por negligencia criminal. Sí, ya estuve viendo ahí. Pues es otra jalada. ¿Se le puede acusar de negligencia criminal al subsecretario de Salud? Desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que sería desde negligencia social, porque este problema viene, estos son efectos de los problemas de lo que Jesús dijo acertadamente, la falta de conciencia y la falta de atención y actuar a tontas. Muchos de los muertes que se han dado aquí es cómo nos cambiaron los hábitos alimenticios, ¿sí? Era preferible seguir comiendo frijol, chile y tortilla de maíz que toda la comida chatarra y la falta de conciencia del mexicano porque se fue a lo tonto a consumir esos alimentos, que trajo por consecuencia la diabetes. Esto yo lo leí, no sé qué tanto de este elemento científico tenga, que nosotros los latinos somos muy susceptibles en las cuestiones de este tipo y sobre todo en las del páncreas y diabetes por la cruza, el mestizaje. No sé qué tanto sea de cierto que somos muy susceptibles, pues somos la primera nación o la segunda nación con más diabetes. ¿Desde cuándo se ha estado con este asunto de la salud? En ese momento los diputados, ahí es cuando deberían de haber actuado, no ahora. Después de muerto el niño hay que tapar el pozo. Este problema de salud, estas políticas de salud, estas políticas alimenticias, nunca las atendió. Al contrario, daban más prerrogativos para que la comida chatarra llegara. Entonces, no me salgan con que ahora van a hacer esto. Es un cuento político. Qué bueno. Y que de hoy en adelante, así. Mira, el asunto de la guardería ABC, si hubiera habitado, si hubiera habido legisladores que antes de echar a andar todo esto, le hubieran formado el marco jurídico. Ahí están niños quemados y unos, los dueños de la guardería que en última instancia eran los menos culpables. Eran los menos culpables. Entonces, ahí está el asunto. ¿Cuál es el papel de los legisladores? Atender los fenómenos que se están dando en la sociedad y regularlos, y regular las conductas, no solamente de los hombres, sino todo lo que se está dando. ¿Qué hacen los legisladores? Espera a que les llegue el cheque y cuando les ordenan que levanten la mano, la levantan tranquilamente. No estoy hablando en términos absolutos, porque ha habido buenos legisladores que han propuesto y legisladores que no se han vendido, pero que no salgan con esa jalada porque se ven ridículos, que no vengan ahora a querer enjuiciar a Jesucristo. Sí, dos asuntos, Juan Carlos. Yo coincido plenamente con la maestra, o sea, no todo es culpa de Gatel. ¿Qué ha ocurrido? Yo siento que el debate se ha polarizado y se ha utilizado la pandemia entre los pro 4T versus los anti 4T, y eso ha hecho que perdamos el foco realmente de lo que está sucediendo. Efectivamente, yo coincido con las voces que dicen que no se debe criminalizar, entre comillas, es una palabra muy fuerte además, al doctor López Gatel, por, bueno, recibe un sistema hospitalario no en las mejores condiciones que digamos, y hay todo un asunto de cultura de alimentos en México que ha venido a pegar en esto. Sin embargo, pues sí es su responsabilidad y sí deberán atenderlo. Ahora, hay un asunto que yo veía el fin de semana y lo revisaba anoche, que me preocupa y seguramente tú te has percatado de ello, ya se han percatado de ello. Tenemos varias mesas señalando que las campañas políticas deberán ser diferentes, sin gente, sin amontonamientos, etcétera. Y si tú revisas las pre, 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 pre campañas políticas, las giras que están haciendo por colonias, por municipios, pre candidatas y pre candidatos, a mí me prenden un foco de alarma. Veía el fin de semana algunos casos donde hay fácil, hay más de 50 personas concentradas. Y la pregunta que me decía es, ¿quién va a ponerle atención a eso? Claro. Sí, claro. Hay que tener cuidado con eso. En la pandemia tenemos que verle el lado positivo, porque tienen que cambiar muchas actitudes y tomar conciencia. Una de ellas es, por ejemplo, las campañas políticas, la salud, la alimentación, la educación, todo nos viene a trastocar, que ojalá sea para bien. Yo tengo la percepción que en lo local, en lo estatal, ya dejaron suelto. O sea, el Consejo Estatal de Salud emitió una serie de recomendaciones para el color naranja del semáforo epidemiológico y también para el color amarillo. Y pues las emitió, pero no se ha cerciorado de que se apliquen. Ayuntamientos, incluido el de Hermosillo, dijeron en su momento no estar de acuerdo con eso que había dictaminado el Consejo Estatal de Salud y crearon su propio semáforo, pero tampoco aplican lo que ellos mismos recomiendan. Inclusive en Hermosillo está la organización Hermosillo, como vamos metida también ahora en la determinación del semáforo y vemos a los empresarios ahí más preocupados por el negocio que por la salud. Y está todo suelto. O sea, ahorita yo no sé si un restaurante debe abrir o no debe de abrir a cierta hora. Yo no sé si te dejan entrar o no te dejan entrar a la tienda, si tienes más de 65 años de edad. Ya no sé si puedes circular a las 10, 11 de la noche o si puedes circular. O sea, dejaron todo al garete ya. Son dos intereses. O sea, dejaron todo al garete, pues no. Sí, y que está generando grandes refusiones. Pero bueno, otra vez vuelvo yo a esa necesidad de la responsabilidad individual de cada uno que formó la responsabilidad social. Ahorita estamos entrapados entre la salud y lo económico, porque son realidades, pero que ahí exactamente es donde debemos de sacar la casta. Debemos de colaborar con el gobierno, con los empresarios, con los que generan riqueza, porque mira, va en contra de nosotros. Si esto se va incrementando, pues obviamente que la cuestión económica también va a decaer. ¿Y qué va a hacer? Si a estas alturas ya muchas familias andamos jalando la cobija y se descobija y cosas por el estilo. Está pesado. Lo menos que podemos hacer es colaborar y comportarnos debidamente. No va a pasar nada si no andamos en los bailes. Bueno, para los jóvenes sí es medio... Digo, pero como lo decía Jesús, qué necesidad de que las pre-campañas... Imagínate las campañas cómo van a ser. Sí. Sí, definitivamente. Bueno, pues algo más. No, coincido contigo. Me hiciste recordar ayer que llegué a un Oxxo de paso. Por ejemplo, ya le metí el gol ahí, que le manden la factura al Rafa. El señor que atiende, y entiendo que es, y su esposa también, me preguntaban, oiga, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos en Hermosillo? Y pues le dije lo mismo. O sea, es que hay varios semáforos, le dije. Hay varios semáforos. Entonces, hay una confusión tremenda. Hay mucha desinformación a nivel nacional. Las vacunas, ¿sirven? No sirven. El otro te dice, el mascarilla, no sirven. Así nos trajeron. Entonces, uno tiene que asumir su criterio y decir. Yo siento muy sueltitos a las autoridades de los consejos de salud. Están como que soltaron ya. Así. Ese es un factor que se advierte en todos los niveles de gobierno. Parecería que están rebasados por la pandemia o ya el hartazgo los alcanzó también. Yo coincido con esa visión. O los empresarios están. Presionando. 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 Se impusieron. O sea, ¿qué está haciendo Hermosillo? Por lo menos en este centro del año. ¿Qué tiene que hacer la organización Hermosillo? ¿Cómo vamos definiendo colores de semáforo, pues? Sí, por lo menos en esta parte del buen fin y del cierre de año. O sea, el rojo lo van a ver verde. Claro. En términos económicos, pues, ¿no? Sí. No, y ahora la pandemia, a mí al menos me dijo, ya terminando el semestre va a poner a tomar un curso de tecnología. Sí, sí, porque eso es que te atenga. Le picas aquí, le picas, ay, ya te he dicho muchas veces, doctora. No, voy a hacer. No, pues si se ahorra uno mucho tiempo y ya no anda dependiendo de mocosos que luego además te regañan. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. Buen martes. Buen martes. Buen martes. Cuídense mucho. Gracias. A ver cuántos testigos colaboradores se acumulan para el próximo martes. Va a estar interesante. Para el próximo martes. Vamos a ver. Reporte 100.